¡Abajo en el gobierno! ¡Arriba el FUTEC! Hoy tenemos toda la fuerza, podemos entrar a Chimpancingo. Mataron a mi esposo. ¿Y ustedes dónde estaban? Con los criminales, con los criminales. ¡No defienden! ¡Quieren provocar! Porque al rato nos van a venir a golpear y van a decir que es nuestra culpa. Nunca quise luchar con armas contra los narcos. Contra el mal gobierno he querido luchar toda mi vida, eso sí. Y somos una amenaza para el Estado, entonces en este país todo es peligroso. Andar en el activismo mucho más, pero pues también si no hacemos nada es más peligroso porque si no van a seguir haciendo de la suya. Estos hilos han servido para amarrar a las víctimas. Estas botas a lo mejor alguien las conozca, así quieren tomarle foto. No, son huesos de mano. Son huesos de una mano. Ya los conocemos. Tres, cuatro, seis, siete hay aquí. Es por eso que ellos tienen miedo, que nosotros los vigilemos. Porque nosotros estamos viendo todo lo que ellos hacen mal y aquí está la prueba. ¡Cuidados! 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 No me digas, ¿qué pasó? Hablan de treinta y tantos miles de desaparecidos. Muchos, multiplíquenos por cuatro niños que tenga esa familia, ya dan muchos miles. Esos niños están creciendo con odio. ¿Y saben quiénes son los que matan, los que no tienen sentimientos? Los que crecieron con odio. Los que crecieron con odio. Los que crecieron con odio. Gracias.